Mi invitado no podría ser mejor. Nos encontramos con el Rey Pelé. ¿Cómo estás, Pelé? Es un gusto muy grande siempre estar contigo. Ay, muchas gracias. Pues el honor es todo mío. Y ahora quiero hacer algo diferente. Quiero, si me lo permites, contratarte como mi guía de turistas VIP dentro de Brasil. Porque si hay algún promotor de tu país, me queda claro que ese eres tú. Oiga, es un buen trabajo. ¿Sí? ¿Aceptamos el trato? Cuéntanos lo que significa que ahora estén con los brazos abiertos a recibir al mundo en esta Copa del Mundo. Bueno, para Brasil, que el fútbol es la máquina del país, es muy importante un evento como este. Y no es solamente la Copa del Mundo, porque tuvimos la Copa de la Confederación, y ahora la Copa del Mundo, y después las Olimpiadas. Entonces, es un momento muy importante para Brasil, de promoción, de turismo, de presentar al país. Y es por eso que a veces nosotros siempre falamos, este no es un momento de hacer protesto. Esto no es un momento político. Claro. Infelizmente, la gente no entiende así. Y yo digo, y vuelvo a decir, el fútbol siempre ha dado alegría, y siempre puso a Brasil en el mejor de su estadio. Claro, del mundo. Piensas en Brasil y piensas en el fútbol y en cosas positivas, ¿no? No podemos mezclar esto con la política. La corrupción de la política es una cosa, el fútbol es otra. El mundial, que sea un gran mundial.